Casanova La diferencia total Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante de respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que está con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy muriendo, me agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélvame mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Carga mía Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me salven A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partido Pero con un dedo no se toque el sol Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estoy con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte